Tengo estilo clasitar, tu sabor, importador, que es el mal de gols Firmando con mi boca en ese bosque de esto, sabe algo y no se consta de que el micrófono Si, si se precisan, yo la raco la otra, lo buscando en el fondo y mi letra se intruta Que se aparecen, que se copian, que se copian, que se copian, que se copian Saben rigar, pero carecen de más propias Es este papel, tío, súbamelo, yo ya ni hablo, hablan por mí los números Sintonizo al diablo y fm y besos fímedos, rompiendo el radio, el cúmico y el cúmero Sé lo que sucede, ese nunca tiene el dulce de, se crió en la red y ahora se le suele suceder Me ofrecieron casi un merced y sé que te veré, cuando todo acabe por el suelo ¡No fallece! ¡No fallece! ¡No fallece!